Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados que siguen la sección de cubadebate tv.deportivo. La semana pasada anunciábamos que hablaríamos sobre otro tema polémico suscitado durante la pandemia en materia de deportes. Hablábamos sobre la nueva metodología de la Dirección Nacional de Béisbol para elegir al manager del equipo Cuba. Pero antes de entrar en ella quisiera hacer un paréntesis sobre una noticia que ha disparado los comentarios en las redes sociales. A través del comercio electrónico se anunció desde este lunes la venta de artículos deportivos confeccionados por la industria batos, entre ellos los relacionados con el béisbol. Mediante la página lotengo.co se podrán adquirir camisetas, bates, guantes y pantalones representativos de los equipos que participan en la Serie Nacional. La noticia satisface un viejo anhelo de la afición cubana. Pero los problemas llegan con que las compras en este primer momento solo se podrán realizar desde el exterior del país a través de tarjetas Visa y Mastercard. Otra de las dificultades llega de la mano de los altos precios. Para que se tenga una idea, una camiseta cuesta 13 dólares con 15 centavos, el pantalón 11 a 99 y un guante 25 a 99. Reitero, estas piezas deben ser compradas por un familiar o un amigo que resida en el exterior. En declaraciones recientes a Radio Rebelde, el director de batos Andrés Alberti, ante la interrogante de cuándo se contará en Cuba con una tienda que venda estos artículos a precios módicos, o sea, en moneda nacional, respondió que eso no lo decide la industria. Y con ello, dejo la escena lista para el comentario de hoy. El pasado mes de mayo, el director nacional de Béisbol, Ernesto Reynoso, explicó la metodología para elegir al mentor del equipo Cuba durante una entrevista online a la publicación Digital Hit. No había concluido dicho diálogo virtual cuando ya las redes estaban encendidas, debate que no para hasta hoy. La propuesta de la Dirección Nacional de Béisbol consistía en designar al mentor del equipo Cuba por un periodo de cuatro años, de clásico a clásico, con un análisis de su gestión a mitad de ciclo. Ahora la cuestión está en que durante ese laxo no dirigirá en la Serie Nacional. Empecemos por partes. Si bien ese director estará dando recorridos por toda Cuba, o sea, se acercará a los peloteros, no habrá convivencia, no conocerá el mejor averaje, PCL, relevistas, o sea, las particularidades de cada jugador. De ahí el llamado a que el director de la selección cubana salga dentro de los que dirigen la Serie Nacional. Y más justo aún del campeón. ¿Qué motivación tendrá el manager ganador de nuestra serie si no es la dicha de dirigir el equipo Cuba? Una pregunta para reflexionar entre todos. Citando al avisado entrenador José Manuel Cortina, el manager de béisbol prepara el juego antes y empieza a dirigir desde la voz de Playball. Siempre debe estar dos ines delante para prever lo que pueda suceder. Se trata de eso, de saber cuál es el momento de tocar la bola o indicar bateo y corrido. No puede perder de vista ningún detalle, incluso visorar jugadas. Por ello, resulta tan importante que nuestros mentores dirijan primero en categorías inferiores, ligas de desarrollo, campeonatos sub-23 y luego en la selección grande. De igual forma, las comisiones técnicas deberán estar formadas por especialistas de academia y por aquellos que hayan jugado pelota y sepan lo que es pisar el terreno. ¿Quién dirige el hospital? Un médico. ¿La escuela? Un maestro. Pues el béisbol debe ser un pelotero. Teniendo en cuenta que este es un deporte de habilidades, ¿cómo alguien va a dirigir solo en campeonatos internacionales? Los cuales son de corta duración, pero sí resulta necesaria la rápida toma de decisiones en momentos complejos del juego. En Cuba hay muy buenos estrategas. Con todos estos requisitos es solo darles la oportunidad de demostrarlo. Y con este swing al director del equipo Cuba concluimos nuestra sección Punto Deportivo. Deje aquí sus comentarios. La próxima entrega será precisamente sobre la convocatoria para integrar el conjunto de las cuatro letras a jugadores cubanos sin vínculo directo con la MLB y que cumplen contratos personales en ligas asiáticas o de América.